Muy buenas compañeros, bienvenidos a Generation Freaky, soy Fran y hoy estamos con lo que serían unas primeras impresiones de... Agarraos bien los machos porque viene un nombre bastante largo, Ghost in the Cell Stand Alone Complex Fears Assault Online, beta. Oh bien, venía bastante largo el nombre. Bien, en este vídeo sería más que nada un breve análisis, o más bien como dice el título, unas primeras impresiones de este juego. Ya que no he explorado al máximo el contenido del mismo, pero tengo una idea de lo que es y lo que nos viene en un futuro. Ya que lo que estaréis viendo de fondo no es más que un early access, o mejor dicho, una beta. Eso sí, bastante bien terminada, al menos de momento lo que tenemos de beta. Ya que ahora mismo lo que llevo jugando, que son como unas 8 o 10 horitas, por así decirlo, lo he podido disfrutar prácticamente sin bugs. Al menos yo no he visto ninguno apreciable. Para comenzar lo que sería el análisis, vamos a decir que el género de este juego, como se ve obviamente en pantalla, va a ser un shooter. Pero con un pequeño sistema de leveo muy parecido a los ya conocidos o ya vistos en Call of Duty o Battlefield. Este sistema de leveo se centra más que nada en las armas, ya que al subir de nivel, jugando partidas o ganando partidas, desblocaremos el acceso a las mismas. Y una vez desbloqueadas, podremos comprarlas en la tienda. Y estas a su vez, si las usamos en combate, aumentarán sus experiencias desblocando añadidos para poder tunear el arma, ya sea poniendo miras, silenciadores, culatas, etc. Como dije, muy parecido a lo que ya hemos visto en Battlefield o Call of Duty. Luego también tendremos una pequeña progresión de personajes, en la cual si jugamos una clase, esta subirá de nivel desblocando unas casillas adicionales para colocar mejoras de tiempo. Estas mejoras de tiempo o GIF se desbloquearán al completar una partida. Y imagino que de cara al juego final también podemos adquirirlas en las tiendas pagando GPS, que es la moneda del juego. Pero, en cuanto a las clases de personajes, tenemos varias para empezar. Una de ellas sería la que tendría la protagonista de Git, que sería más bien Motoko. Su habilidad es la de hacerse prácticamente invisible, y digo prácticamente porque si te fijas bien, puedes ver a alguien con este camuflaje. En lo que respecta al otro personaje, no voy a entrar mucho en detalles en quién es cada uno, pero sí mencionaré sus habilidades. Sus habilidades son la de detectar enemigos cercanos, colocar una torreta, que nuestro base se transforme en un lanza misiles, la habilidad de correr súper rápido, colocar un drone buscador, o aumentar nuestra vida y regenerarla. También hay otra más que, por lo que se ve, se desbloqueará en el juego final junto con otras, me imagino. No creo que solamente se limiten a esta, solamente habrá más clases de habilidades de cara al producto final. Tengo que comentar también que cuando empezamos a jugar, nos dejarán elegir a un personaje, obviamente, y cada uno de estos personajes tiene una de estas habilidades comentadas anteriormente. Por lo que es muy importante que nuestra primera elección sea la acertada, en el sentido de que si queremos jugar solos, no interesará más una habilidad, y si jugamos con amigos, no interesará mejor otra. De todos modos, si eliges un personaje con una habilidad que no te gusta, o no te sientes cómodo con ella, al subir al level 3 de cuenta, nos dan la posibilidad de desbloquear otro personaje gratis. Y al level 5, otra vez, por lo que si subimos nuestra cuenta hasta el nivel 5, tenemos a 3 personajes, o mejor dicho, 3 habilidades distintas para poder jugar en el juego. Si quieres luego, posteriormente, desbloquear más, tendrás que, obviamente, comprar ya lo que serían perfiles de personajes en la tienda, con dinero de juego. Esto sí, os aviso de que es una suma bastante grande, y por eso digo que cuando compréis un personaje, cuando vayas a desbloquear a un personaje, pensad con cabeza qué tipo de habilidades se ajustan más a vuestro perfil, o qué necesitáis para diferentes tipos de modos de juego. Recordad que hay varios aparte de lo que sea el duelo a muerte, que luego lo explicaré en profundidad. Algo más que destacar es que todas las habilidades que tendremos tienen un segundo nivel de mejora, con la cual nuestra habilidad se potencia y nos brindirá la posibilidad de compartirlo con nuestros compañeros, como por ejemplo sería la supervelocidad, que podemos compartirlo con 4 compañeros que estén relativamente cerca a nuestro, o simplemente mejorar la habilidad para nosotros, como por ejemplo es el lanzamisiles, que es, no podemos compartirlo con nuestros compañeros, pero en vez de disparar un misil, dispararía dos. Vale, esto de los niveles de habilidad está muy bien, pero la pregunta es, ¿cómo subimos el nivel de habilidad? Pues es muy simple, pero prefiero explicarlo cuando estemos haciendo el gameplay, o mejor dicho, el let's play, porque así se verá más fácilmente cómo se progresa esta habilidad. En cuanto a modos de juego, de momento solo tenemos 3, lo que sería combate mortal, conquista terminal y demolición. Estos modos de juego en el producto final se ampliarán, ya se dijo en el mismo juego, bueno, solamente los desarrolladores ya lo dijeron. Por si alguno todavía no sabe qué es cada uno de estos modos de juego, explicaré así brevemente por encima, para que tengáis una idea. Combate mortal es como un duel a muerte por equipos, no tiene más, simplemente es salir, matar al otro equipo, y el que consigue una gran puntuación, ese ganará. Conquista terminal es como una típica conquista de bandera, simplemente hay que llegar a un punto, defenderlo hasta que se conviene una barra, y una de esa barra, conquistaremos ese punto y avanzaremos al siguiente, ¿vale? Y el siguiente sería, lo que sería, demolición es muy parecido a lo que hemos visto, por ejemplo, en Counter Strike, lo que sería ir a colocar una bomba en un punto A o un punto B, y básicamente uno tendrá que ir a atacar, mientras que otro tendrá que ir a defender. Y luego cuando lleguemos a tantas rondas, como si creo que son cinco, nos cambiaremos los papeles, y los que antes atacaban ahora defenderán, y los que antes defendían, pues atacarán, ¿vale? No es nada del otro mundo, en verdad, como veis, es muy sencillo. Pero bueno, dicho todo esto, creo que lo mejor de todo ahora sería ver los juegos en movimiento, ya que ahora ya tenéis la información, sabéis cómo es, básicamente lo que tiene, pero queréis verlo en acción, que yo creo que es lo más importante, lo que sería un pequeño let's play de fondo. Yo he elegido, básicamente, para este let's play un combate mortal. Os aviso, no soy un prono shooter, me veréis manquear como el que más, así que no os precipitéis, no quiero comentario en plan, es que eres un noob, porque sí, lo soy, pero obviamente ese tipo de comentario en este canal sobran, como les suele decirse. Así que no, compañeros, espero de otra forma que disfrutéis un poco del let's play, iré comentando también unas cosillas por el aire, para que tengáis una pequeña idea, y, como es simplemente, comentar también el tema de las habilidades. Así que bueno, dicho esto, vamos a ello. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, como os comentaba, veis que soy un manco como no hay ningún otro, pero vamos a destacar un poco alguna cosa también a comentar, que es lo de las habilidades, como os comentaba. Cuando vamos combinando, no va subiendo un punto de habilidad, pero si veis ahora, acá va a meter un incremento de 190 a 250. Eso básicamente nos quiere decir que por cada kill que hagamos, nos da también un plus de 60 puntos de habilidad. Esa barra que vamos moviendo va guiándose poco a poco, como estamos viendo hasta ahora mismo. Si la uso ahora mismo, podría tener el plus de velocidad, pero solamente para mí. Así que voy a intentar mantener un poco lo que es la barra para ver si llego a nivel 2, y luego usarla para que se suba a nivel 12. Así podemos ver esto un poquito más en profundidad. Aquí como vemos, ha pasado uno justamente al lado, ese que venía real mensaje como que podía activar lo que es la habilidad, la habilidad de máscara, o algo que sería el tema del escudo este, que nos va recarrando un poco la vida, nos da un plus de vida más, que podemos tener menos 110 en vez de 100. Y aparte de eso también cuando vamos avanzando, también nos va dando, creo que es una regeneración, sí, varía un poco, no es mucha, pero nos va dando bastante regeneración en el tiempo. Pero como vemos, todo tiene un final, o sea, esto no dura permanentemente, solamente dura un cierto tiempo. A ver si conseguimos en este latexplay, creo que sí lo que voy a conseguir, rellenar la barra completa para poder usar el tema de la supervelocidad en compañeros, para que veas que lo que pasa cuando subes de tier 1 a tier 2, que si veáis justamente debajo donde pone el número 280, justamente pone tier 1, eso quiere decir que su mentalidad vale para mí. Sin embargo, o sea, consigo aguantar estos puntos hasta subirlos hasta el máximo, y haremos al tier 2, ahí es cuando podría activar la habilidad, y podría beneficiar a todos mis compañeros de equipo al tema de la supervelocidad. Podemos aquí no tino ni una, es que soy más malo que hambre, joder. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!